Gran bailazo de feria anual, bailazo de feria anual, en la consentida Tututepé de Oaxaca. La cita es este 11 de febrero, a partir de las 9 de la noche, se presenta, cantando éxitos tras éxitos. Con toda su música recha, tocando totalmente en vivo, los seguidores del Mar Azul. Los seguidores del Mar Azul, de Raúl Velasco, los seguidores del Mar Azul. Pero esto no es todo, además, la Disco Móvil Cholomix. Para bailar en la mesa, se quita las zapatillas. Para bailar en la mesa, también se sube a la silla. La Disco Móvil Cholomix. Y para toda la chaviza exigente, en las tornamesas digitales, DJ David. DJ David. Y por si esto fuera poco, Chino MC. Y en la animación, el Cholo. Esto por ningún motivo te lo puedes perder. Te invita el comité de la escuela primaria, Vicente Guerrero. Compra tus boletitos, a tan solo 50 pesitos. En taquilla, un poco más. Esto por ningún motivo te lo puedes perder. Recuerda, la cita es este 11 de febrero, a partir de las 9 de la noche. Lugar de costumbre, de la consentida Tututepe de Oaxaca. Allá nos vemos.